Oye, tenemos nuestro absurdo salvaje. Son estas notas que, bien decía esto, es como el renacimiento de André Breton en nuestros días. Donde, mira, ahí tenemos este tuit de Sopitas, donde el hashtag Tinaco se volvió tendencia porque la tarde del sábado se hicieron virales los videos que mostraban un Tinaco navegando entre las inundaciones que provocaron las lluvias en Guadalajara. En uno de ellos se observa cómo el Tinaco se impacta contra una unidad de transporte público. Bueno, yo tengo que decir que si tuviera que elegir un transporte público entre el Metrobús y el Metro, que ves que tienen muchos accidentes, creo que el Tinaco era la opción más segura y también tenía gratuidad. Exactamente. Tiene más alta probabilidad de navegación. Sí, sí, sí. Fíjate que yo siento que estamos desperdiciando algo en este país. Ya que está de moda crear secretarías, a mí me gustaría crear la Secretaría de mi México Mágico, que consiste en agarrar estos actos de Dios o coincidencias y monetizarlas, por replicarlas. Exacto, y que eso se capitalizará en PIB. Y que lo puedas exportar así, oigan, les voy a exportar el Tinaco navegable. Para toda esa gente que me está preguntando si algún día yo voy a querer un puesto de elección pública que A, no, B, en todo caso la Secretaría. Quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado. Ya, yo, 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 ya dije que no. Como si estos 20 años ocurre. Mira, no, 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 conozco demasiada gente que se está teniendo que desdecir, así que no, yo espero. Olvídalo, olvídalo. No, 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 no. Pero ¿sabes qué me recuerda a una obra que yo hice con respecto a una nota que era parecida? Que era una elefanta que escapaba de un circo y terminaba chocando contra un autobús de pasajeros. De acuerdo, me acuerdo. Era la nota y a mí me derivó, pues, desde entender cuál era la psicología, pues, ¿de dónde había salido un elefante que llegara a una autopista? Entonces, insisto, la Secretaría de mi México Mágico le va a usted a proveer de este tipo de magia urbana en cualquier momento que usted lo quiera. Así que usted. Va a haber un presupuesto para eso. Hombre, así que ya sabe nuestra querida audiencia, para las próximas elecciones, postulen, por favor, al maestro Richard Viqueiro. Yo sí lo acepto. Secretario del México Mágico. Yo sí lo digo públicamente. Así que, bueno, ya te veré, ya te veré.